Doctor Marietán, ¿cómo llega a su vida? ¿La inquietud de estudiar todo lo que tenía que ver con la mente y las patologías? Bueno, yo cuando era estudiante de medicina me perfilaba para clínica médica. Me encantaba todo lo que era, cómo diagnosticar las enfermedades y tratarlas. De hecho hice todo el practicantado y guardias antes de recibirme. Bueno, resulta que el último año de medicina, cuando uno estudia, hace una seguidilla de especializaciones que son cortas, de cuatro meses. Por ejemplo, otorrinolaringología, traumatología, son cuatro semanas al mes, va pasando por todo. Y una de esas especializaciones era justamente conocimiento sobre psiquiatría que era en el Hospital Moyano, ya por el año 80. Bueno, y ahí fue donde me enamoré de la psiquiatría. Y apenas me recibí, hice la primera concurrencia en el Hospital Moyano. Concurrencia se llama al médico que va, asiste a un hospital gratis. Adonoren, dice, para dar un título más suavecito, pero es gratis. Y de ahí pasé después, un año después, al Hospital Esteves, que es otro hospital de mujeres, de alienadas. Y luego al Borde me quedé 25 años en el Hospital Borda. Siempre como médico psiquiatra Adonoren, porque no había concurso, no había esto, no había que eso. O sea que eso demuestra también su pasión por esto, ¿no? Sí, sí. Si no, no hay manera. Claro. Todas las mañanas iba al Hospital Borda y ahí estaba, estudiaba básicamente la esquizofrenia, que fue una de mis primeras pasiones, tratando de saber, creo que la pasión de todo psiquiatra, porque la esquizofrenia, que es una especie de locura, que es la guerra a los jóvenes, muy jóvenes, entre 13, 14, 15 años hasta los 18, a veces un poquito más. Y que los destruye, los va destruyendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser? ¿Qué se puede hacer? Y para eso se estudiaba, siguiendo la escuela clásica de los hospitales, acá en Argentina hay una excelente escuela de psiquiatría, que deviene de los alemanes y los franceses. Se estudiaba primero cómo terminaba el esquizofrénico. Entonces yo iba a los pabellones de crónicos, donde estuve muchos años trabajando ahí, para estudiar cómo quedaba la esquizofrénica, para después poder detectarla apenas iniciaba, para hacer el diagnóstico. Bueno, y así fue uno de mis primeros, muchos años estudiando y trabajando sobre eso. Y la depresión también, ¿no? Otro gran caballito, es decir, ¿por qué una persona se deprime y quiere acabar con su vida, no? Ese elemento tan importante que es la sobrevivencia, que uno desea cualquier cosa menos morirse. Y sin embargo, tenemos un tipo de enfermo, ¿no es cierto?, que desea apasionadamente morirse. Que es el depresivo grave, ¿no estamos hablando? Que no es el suicida. Que es el suicida. Es el suicida, pero digo, la depresión en sí, como enfermedad, va minando esas ganas de vivir. Exactamente. Como de a poco, ¿no? Claro, la depresión grave, ¿no? No estamos hablando de la depresión, o la tristeza, o la congoja, o aquellos bajoneos, como decimos vulgarmente, que se producen por circunstancias. Lo echan del trabajo, un duelo, o cualquier circunstancia negativa que uno no pueda absorberla bien, y se entristece, se apena. Entonces rápidamente le colocan el título de depresión, pero eso no es la depresión. Hay una depresión grave, donde aparece, ¿no es cierto?, alrededor de los 30, 35 años, dura ocho, nueve meses, y en eso existe una oscuridad total con respecto a la vida. La vida se convierte en algo gris, algo muy difícil de sobrellevar. Me decían ellos, el peor momento es cuando me despierto, y tengo que empezar este día terrible de tanto dolor y de tanta angustia. Entonces lo único que pienso es de qué manera me tengo que matar. Bueno, entonces eso también, ¿no es cierto?, ha sido un motivo de estudio muy, muy, muy pregnante, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que alguien se quiera matar y desee matarse? Y está oscura, hace una especie de tumba por el depresivo grave, está oscura, está en silencio, no escucha radio, no lee un libro, no puede ver televisión, no puede... No, no, no quiere nada, solo lo único que desea es el momento de matarse. ¿Qué mente enferma? Esa depresión, ¿no? Bueno, entonces, este... Digo, ¿qué mente puede llegar a enfermar con una enfermedad psiquiátrica? ¿Qué factores hacen que una persona pueda ser depresiva o pueda tener una...? En la depresión hay un sesgo genético, ¿no? Y la esquizofrenia también. Por ejemplo, si el padre, digamos, o la madre es esquizofrénico, las posibilidades de que el hijo sea esquizofrénico es el 10%, 12%. Y en las depresiones graves también hay un antecedente, un abuelo, un tío, tal vez un padre, ¿no? Que haya tenido estas depresiones graves. Ocurre que después de que pasa esta terrible tormenta de la depresión, la persona se recupera y ve todo ese episodio de que duró 8 o 9 meses como una enorme pesadilla, ¿no? Y le queda el terror de no volver a caer. Yo recuerdo el caso cuando ya ejercía como psiquiatra, que venía antiguas depresivas, ¿no? Que decía, por favor, doctor, si yo me llevo a deprimir, ¿no? Yo sé lo que me saca de eso. Le digo, bueno, ¿qué le saca de eso? El electroshock, doctor. Quiero que me hagas el electroshock. Le digo, no se usa más el electroshock. Dice, no, sí, porque yo he hecho todos los tratamientos y no había forma. Y lo único que me saca y salgo es decir, por favor, le pido si yo le voy a caer. Como por suerte no tuve esa alternativa. ¿Eso se dejó de utilizar por algún motivo científico? No, científico no. Yo he hecho un estudio exhaustivo del electroshock que es mala palabra en psiquiatría. Es mala palabra en psiquiatría porque está relacionada con otras cosas. Le han anexado una parte oscura al electroshock, que es la tortura, esas cosas, digamos. Entonces, en psiquiatría es mala palabra. Y no se acepta, ¿no? A tal punto que si los hospitales que antes hacían electroshock, nosotros actualmente, no lo hacen más. Si no es por un juez de por medio, es muy difícil que se haga un electroshock. Pero no hay ningún hecho, digamos, científico que lo haya anulado. Doctor, dentro de este campo de investigaciones que usted ha llevado adelante durante su profesión, ha encontrado algo importante en cuanto a la psicopatía. Claro. Entonces yo venía tranquilamente trabajando con estos cuadros tan serios como la esquizofrenia, la depresión. Y después está el otro cuadro que es tan variado y tan múltiplo que es la neurosis, que es algo mucho más frecuente. Porque, por ejemplo, la esquizofrenia es el 1% de la población. ¿No? Poco. Por suerte, ¿no? Defíname qué es la esquizofrenia o un ejemplo. Sí, la esquizofrenia es una psicosis, psicosis que es lo que vulgarmente se llama locura. Es una psicosis crónica que evoluciona por crisis. Esa crisis nosotros llamamos brotes, donde la persona tiene síntomas de delirio, piensa cosas de una manera totalmente distinta a la normal, tiene alucinaciones y ve cosas, escucha pseudo-alucinaciones, escucha voces, y está convencido, ¿no es cierto?, de ser influido por algo o por alguien. Él no se ve a sí mismo como una persona, sino que es una persona manejada por otra o por otros, o que alguien o alguien lo maneja. Esas crisis suelen durar, que llamamos brotes, suelen durar un mes, de uno a tres meses. Por eso tiene que estar internado al paciente esquizofrénico, en esas crisis. Luego de las crisis queda algo que llamamos defecto, que eso es lo tremendo de la esquizofrenia, que la persona pierde capacidades, pierde la capacidad de pragmática, de moverse pragmáticamente en la vida. Después del primer brote, la primera crisis, que generalmente es muy joven, la discapacidad se nota muy poco, pero a medida que avanzan los brotes, dos, tres, a veces cuatro brotes, cada vez la persona, ¿no es cierto?, va perdiendo casi todas las posibilidades. Para hacer un ejemplo, un caso de un chico que es estudiante de ingeniería, para ser estudiante de ingeniería, ¿no es cierto?, nosotros, yo que tenía amigos que estudiaba ingeniería, yo un trabajo, yo un estudio muy arduo, este muchacho estaba estudiando ingeniería, estaba en el segundo año, en el tercer año, y se planteaba, digamos, como una persona brillante, ¿no?, le agarra el primer brote de esquizofrenia, y con todo esto que decimos, el delirio, escuchar voces, creerse que es el enviado de Dios, o recibe mensajes de algún planeta, está escuchando, por ejemplo, la televisión, y dice que están hablando de él, bueno, cosas, todo lo que es el brote, ¿no? Después de ese brote, del segundo brote, este hombre ya había dejado de estudiar, y estaba trabajando como oficinista, porque otra cosa no podía ser, y después del tercer brote, ¿no?, solamente podía estar como empleado de una ferretería, entrar como empleado de una ferretería, porque más de eso no podía, no para ver todo el tema de la ferretería, sino para hacer las cosas menores, ¿no? Y después del cuarto brote ya no puede ser nada más. Entonces va decreciendo de las capacidades psíquicas brutal. Por eso es tan apasionante para los psiquiatras el estudio de cómo hacer para evitar que una persona que tiene tanta brillanteza en su cerebro, de pronto, después de X años, se convierte en una persona que tiene que ser asistida hasta las mismas cosas porque no puede hacer otra cosa. Por eso le llamaban antes demencia precoz. Una demencia que se producía en un cerebro tan joven, por eso era precoz, ¿no? Y lo convirtió en un demente. Volvemos a la psicopatía. Sí. ¿Cómo llega a...? Ah, entonces estaba haciendo todos estos tratamientos y dando clases en el hospital Borda. Yo siempre he sido, en mi parte, digamos, de hospital he sido docente del hospital Borda, dando las clases de semiología psicológica, más o menos 20 años. Que es donde se enseñan los síntomas y los signos de las enfermedades mentales para poder diagnosticarla, ¿no? A médicos y psicólogos del hospital. Y también en la cátedra, ¿no es cierto? Bueno, toda esa serie de la parte de docencia, ¿no? Y un día estaba atendiendo, me acuerdo que estaba en... Yo tenía un consultorio acá en Buenos Aires y otro en Quilmes, que es una ciudad que es de unos 20 kilómetros de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y viene una señora a atenderse a unos 30, 35 años y me dice... Bueno, empieza a hablar, ¿no es cierto?, mal del marido, que es agresivo, que es esto, que es lo otro. A mí eso no me sorprende, porque si una mujer no habla mal del marido... No es el marido. No es el marido, ¿no? Pero me empezó a decir que este hombre que era abogado, penalista, la golpeaba en la cabeza, ¿no? Cuando ella no quería hacer las cosas que él quería que haga, ¿no? Después me decía cosas, por ejemplo, como que el marido a veces venía muy tarde o por las noches porque era inspector, lo habían elegido, inspector de boliches a la noche. Entonces el hombre aparecía y lo decía con una credulidad tan acentuada. Así que me pareció, bueno, me pareció que le pasa a esta señora, que no se da cuenta que es un verso total, ¿no? Y decía otras cosas, como por ejemplo, sí, si a veces viene, como es el abogado penalista, a veces viene con sus clientes a casa, ¿no? Y entonces mis hijos están comiendo y aparte dice, che, dedo, alcanzame esto, cicatriz, tal cosa, que eran los delincuentes que iban a comer en la casa de él, ¿no? Y tampoco, ella le llamaba la atención, pero tampoco es esa, no tenía esta mujer esa resonancia afectiva de cómo va a estar mis hijos comiendo con estos asesinos, ¿no? Y yo le pregunto entonces, digo, ¿qué estudios tenía? ¿No? Porque va a ver si, me dice, no, yo soy abogada, me dice. Abogada era, ¿no? Y a qué se dedica, a qué se dedica, ¿no? Soy ama de casa, ¿no? ¿Por qué no ejercés? Mi marido no quiere, me dice. Porque dice que no sirvo para ser abogada, que él es el único abogado acá. Pero, ¿y cómo fueron tus estudios? No, no, yo tenía las notas más altas y yo era la que le enseñaba a él. Entonces, me llamó muchísima atención, ¿no? Y después otro hecho, que ella decía, sí, y él como es abogado penalista, me golpea en la cabeza, y me deja chichones. Entonces, tenía una caballera, una linda mujer, y se agacha, abre el pelo así y me muestra el chichón. Tenía un chichón de un coscorrón, claro. Mucho chichón de un coscorrón, ¿no? Y, bueno, yo decía, pero ¿cómo? Es una profesional, realmente era de una de las familias más destacadas, de Quilmes, tenía todos los elementos como para ser una pareja que no tuviese muchos problemas, y sin embargo tenía hasta bases raras. Para la afuera estaba todo bien, pero el tipo se presentaba como un abogado muy reconocido, y adentro estaba esta cosa podrida, ¿no? Entonces me puse a investigar, ¿qué era? Empecé a hablar con mis maestros de aquel entonces, ¿no? Una neurosis, una relación neurótica no era, una psicosis no, aunque parecía ya ella me era, parecía un poquito tontita, ¿no? Pero no era nada que ver. Y empecé a buscar en los libros, y no existía, no estaba en ninguna parte. Y fue así como que me topé con esta situación, de este vínculo complejo, en el que no existía, en ninguna parte como referencia, y ahí me puse a estudiar lo que ella me decía. O sea, empecé a aprender a través de lo que ella me decía, y ahí fue como empecé a armar esto de la complementaria del psicópata, que es el vínculo que hay entre una persona que convive y puede tolerar todas las humillaciones, los desprecios, ¿no? La decadencia a la que le somete el psicópata, y permanecer en ese estado, ¿no? Durante mucho tiempo. Y así fue que encontré esto, descubrí esto de la relación complementaria del psicópata, y bueno, lo publiqué, y a partir de ese momento se fue difundiendo por todo el mundo, ¿no? Porque el psicópata existe desde... El psicópata existe desde que existe el hombre. Lo que no existía, no estaba descripto, mejor dicho. No estaba descripto en la relación que establecía con una persona que podía convivir con ella. Doctor, usted sostiene que el psicópata no es una enfermedad, sino una forma de ser. Sí, eso se deriva de los estudios sobre la psicopatía, ya de la psicopatía general, ¿no? Que básicamente antes la estudiaban, y la siguen estudiando con mucha profusión, los médicos forenses y los médicos legistas, ¿no? Ese es el terreno de ellos de la psicopatía, porque antes de este hallazgo, el psicópata era el violador, el asesino serial, el delincuente, el estafador, ¿no? Esos eran los psicópatas. Y por eso hay literatura de todo tipo, ¿no? Pero no estaba descripto este psicópata cotidiano, que tiene todas las características del psicópata, igual que el asesino serial, lo único que no hace hechos disociales, ¿no? En ese psicópata cotidiano, ¿a quién podríamos encuadrar? ¿Qué casos, qué ejemplos podríamos dar? Hay muchos ejemplos, ¿no? Justamente lo que estamos, este... Hay empresarios, ¿no es cierto?, que pueden ser psicópatas, ¿no? Escribí todo un libro sobre eso, se llama El Jefe Psicópata, donde los empresarios, digamos, algunos, ¿no? Algunos asumen ciertos riesgos desde el punto de vista empresarial y someten a las personas, porque ahí está la característica. ¿Cuál es la diferencia entre un político, por ejemplo, psicópata, o un empresario psicópata, un religioso psicópata, y el religioso, el político o el empresario que no es psicópata? La mente del psicópata, ¿no es cierto?, es distinta a la mente del común. Tiene básicamente un tipo de mente, para decirlo a grandes rasgos, de tipo militar, ¿no es cierto? Es él y debajo están todos los demás, ¿sí? Un sometimiento. Un sometimiento, ¿sí? El psicópata, el político psicópata, el empresario psicópata, doblega a las personas, le doblega a la voluntad de las personas, ¿no? En cambio, el político común coordina las voluntades y negocia. El psicópata impone. Es decir, él establece un tipo de poder piramidal, ¿no? Donde él está arriba y abajo están todos los otros. Y desde arriba se escucha una voz y baja esa orden hacia la pirámide. En cambio, el político común, digamos, establece negociaciones. El poder es parte de su vida. En el psicópata, el poder es su vida. Claro. Bueno, y así una serie de características que tiene, donde los demás son cosas para él. Y es otro elemento importante que hay en cuenta. Cosifica, ¿no? Los demás son cosas para él. Son elementos para ser utilizados. No tiene ningún miramiento. ¿Esto también lo vemos en padres de familia? Sí, por supuesto. Porque la psicopatía tiene la base en la que se llaman las necesidades especiales, ¿no? Lo que se llama esas necesidades especiales. Él necesita hacer cosas. Por ejemplo, una necesidad es el poder. Las necesidades que tiene el psicópata no son más ni menos que las que podamos tener cualquiera. Lo que pasa es que él las ejerce con una calidad distinta y con una cantidad distinta. Si el tipo quiere el poder, va atrás del poder, ¿no? Como único objetivo. Y detrás de eso lo sigue al poder, lo sigue y lo sigue hasta que lo consigue. Y una vez que lo consiguió, no lo saca nadie de ahí. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Los líderes comunes también van detrás del poder, ¿no? Pero van haciendo alianzas. Alianzas, coordinación de voluntades, ¿no? Y sabe que el poder es parte de su vida porque el poder lo agota. El poder es un trabajo tremendo, ¿no? El poder lo agota. Entonces sabe que va a estar X tiempo y se va. En cambio, el psicópata el poder lo nutre, ¿no? Claro. Se alimenta de eso. La adrenalina la nutre. El placer del psicópata es la adrenalina. Además, saben manejar al complementario, ¿no? El complementario es el que puede vivir con el psicópata. La única persona que puede vivir con el psicópata. Pero digo, ellos saben cómo. Por ejemplo, en el caso de los pedófilos. Hoy poníamos un ejemplo fuera del micrófono, ¿no? Saben cómo manipular a sus... Saben qué decir, cómo decir, cuándo decirlo. Claro. Y lo ven como normal la respuesta del otro. Y cómo hacer que el otro pueda seguir sus apetencias, ¿no? Por ejemplo, el caso de un pedófilo, este que está transcurriendo ahora, que es una persona de 28 años que se hacía pasar en las redes sociales como una nenita. Él se hacía pasar como una nenita. Y pedía que las otras nenitas le mandaran fotos desnudas o se pusieran desnudas delante de la cámara del monitor. Para conseguir eso hay que tener arde para lograr eso. Y ese es un perverso. Es decir, cuando está relacionado con lo sexual es un perverso. Y como los cosifica, los coloca en una situación, digamos, de que el otro haga algo que habitualmente no quiere hacer o no hace. Entonces, esa es una cosificación y ahí lo convierte en un psicópata. Psicópata y perverso. Porque hay psicópatas que no son perversos. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, por ejemplo, se dedican exclusivamente al poder, por ejemplo, a ganar dinero. Por ejemplo, un empresario. Un empresario, ¿no es cierto? Ahí es donde no está la parte sexual. Y hay perversos que no son psicópatas. Por ejemplo, el fetichista, ¿no? Aquel que juega con una prenda femenina y se excita con eso y está solo. Y hace toda una acción sexual solo y se viste mujer y qué sé yo. Y no embroma a nadie. Ese es un perverso. Pero no es un psicópata. No cosifica a nadie. No obliga a nadie a hacer cosas. Una vez que se identifica a un psicópata, ¿no? Si es una forma de ser, ¿esa persona puede, digamos, curarse? Curarse no sería la palabra, porque si es una forma de ser no es una enfermedad. No es una enfermedad. La psicopatía no es una enfermedad. Pero sería rehabilitarse o salir de ese estado. No, porque ellos son así. Esa es la forma de ser que ellos tienen. Es un tipo de personalidad. Y no es una enfermedad porque no hay ningún correlato de descompensación orgánica o química que puede decir, bueno, se debe a tal cosa. No, son formas de ser en el mundo. No, no. Y no hay nada que curar porque ellos son así. Esa es su forma de ser. ¿Hay estadísticas de la cantidad de psicópatas? Sí, por ejemplo, internacionalmente, por ejemplo, los españoles dicen que son el 1%. Bueno, quieren ser muy psicópatas. Pero en Estados Unidos y en otros lugares hablan del 7% de la población. Y yo me manejo más con un intermedio que es más o menos lo que se ve, que es el 3% de la población. Si uno dice el 3% de la población, así el 3% de la población suena chico, poco. Pero si somos 40 millones, 3% es 1.200.000 psicópatas. Y la relación, desde el punto de vista internacional, de la equiparencia de sexo, por ejemplo, de varones y mujeres, hay tres varones con respecto a una mujer. O sea que serían, en este caso nuestro, 900.000 psicópatas, varones y 300.000 mujeres. Las mujeres tienen las mismas características de psicopatía que el hombre. El tema es cuando ocupan cargos importantes o están en lugares claves, ¿no? Suelen estar en lugares claves. Claro, porque la persona común tiene muchas cosas que hacer. Tiene que atender a su familia, tiene que atender a sus hijos. Y la persona común tiene lo que se llama empatía. Se coloca en el lugar del otro. Si alguien le dice, mirá, el hijito tiene un problema con la escuela, y se preocupa. Es decir, puede estar en la situación del otro porque estará sufriendo, porque tiene este problema. Bueno, y todo eso son desgastes emocionales. ¿Sí? Y después problemas con la casa, con el sobrevivir, con todo lo que uno hace. Uno no se da cuenta, pero hace un montón de cosas, ¿no? En el periodismo, es esposa, madre, hasta a veces es abuela, y amiga, hermana, tía. Bueno, el periodismo tiene una cantidad de errores que es agotador emocionalmente, ¿no? Porque cualquier cosa que pase en toda esa red que uno tiene, lo afecta a uno, ¿sí? Y ese colocarse en lugar del otro se llama empatía, ¿no? Y eso es bastante gastante. Pero estos psicópatas no tienen empatía. Entonces tienen un ahorro emocional importantísimo. La gama de emociones del psicópata, básicamente son dos. El entusiasmo y la ira. Y nada más. Y nosotros tenemos una gama enorme de emociones, ¿no? El miedo, la ternura, la cordialidad, la solidaridad, el pensar en el otro, en tratar de ayudarlo, el preocuparse por el otro, todas esas cosas no las tiene el psicópata. Claro. Entonces, se concentran, usa el entusiasmo para concentrarse en algo, y de ahí no lo aparta a nadie. Y llegan. Llegan a ser jefes de clubes, llegan a los puestos religiosos que quieran, llegan a todos lados. En todos lados donde está el poder, seguramente hay uno de ellos. Lo cual no quiere decir que todos los que estén en el poder sean psicópatas. Son pocos. De todas maneras, si bien esto no puede mejorarse porque es una forma de ser, sí el complemento. El complementario. El complementario. Bueno, el complementario, es decir, ellos no... El psicópata no se puede hacer nada porque siempre va a ser igual a sí mismo, es algo sólido. El psicópata no necesita de los otros. Claro. Es un sólido. En cambio, nosotros necesitamos de los otros. Claro. Entonces, nosotros actuamos en red. En cambio, él no. Por eso es tan poco... Nosotros estamos en inferiores de condiciones con respecto a él. Entonces, bueno, no hay tratamiento. La pregunta era... Si el complementario sí puede salir de ese estado. Claro. Entonces, la persona que puede estar con un psicópata tiene que ser especial también. Cualquier mujer puede tolerar, digamos, al psicópata. Lo que pasa es que el psicópata al principio le hace el entre, digamos así, para hablar comúnmente, coloquialmente. Y se muestra como... Él sabe que es distinto a los demás. No sabe que es psicópata. O sea, el psicópata no sabe que es psicópata. Por ejemplo, hay psicópata que han leído mis libros, ¿no? Dicen, ¿qué es? Estos tipos, hay que hacer algo con estos tipos, son salvajes. Y ellos son terribles psicópatas, ¿no? Y sin embargo, para el psicópata, el psicópata siempre es otro. Entonces, la complementaria es un ser especial. Porque la mujer común no puede tolerar eso. Al principio, digamos, él le hace... Digamos, él entra porque el psicópata estudia a los seres comunes y le llama la atención. Que llore por esto, que se ría por aquello. Es asombroso para él que la persona pueda tener esa gama de emociones. Y las estudia. Y aparte trata de imitar las emociones de los otros. Porque no las tiene. Las actúa. Y considera esas emociones como una debilidad. ¿No? Y entonces va estudiando. De chiquito la estudia al otro, ¿no? Nosotros no estudiamos a las personas. Uno viene acá y una persona... Uno está con la persona. Pero no le pone la lupa. Bueno, el psicópata pone la lupa. Y va estudiando, ¿no es cierto? Qué hace, qué no hace. Son, entre comillas, psicólogos natos de personalidad. Entonces, cuando ve a una persona a esa altura, una mujer a esa altura de desarrollo del psicópata. Que viene estudiando de chiquito a las personas. Entonces, en cuatro o cinco palabras, ya le saca cuál es el tipo de personalidad que tiene esa mujer. Y le va dando lo que ella quiere. Después la mujer, cuando habla, da un montón de información. Realmente, si uno escucharía a una mujer, sería muy fácil, digamos, conquistarla, seducirla. Ocurre que el varón común, ¿no es cierto?, cuando está frente a una mujer, está tan temeroso que no escucha nada. Y parece un bobo. Entonces, nunca la pegue. Y la mujer dice, no será vos, le dice a las amigas. Está tan entusiasmado en poder seducirla que no la escucha. Y la mujer le está dando toda la información. En cambio, el psicópata que está frío, escuchando a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, sí, presta atención a todo lo que dice. Y va sacando toda la información. Y simplemente hace lo que escuchó. Entonces, ¿qué hace la mujer? Es maravilloso, es el hombre de mi vida. Nos miramos y nos entendemos. Y todas esas cosas que dice una mujer cuando es captada, ¿no? El tema viene después. Claro. Una vez que está acá, cuando pasa la luna de miel. Claro. Doctor, ¿cuántos libros ha publicado? Cinco libros. No, son siete libros en realidad. Uno de los que resumí las experiencias de los cursos de semiología psiquiátrica que le hice para los alumnos, para que tuvieran un concepto de semiología general. Se llama así, curso sobre semiología. Y después, el complementario de psicópata, que es el libro base de todo esto, que es el primer ejercicio de todas estas experiencias. Luego, curso sobre psicopatía, porque también hice varios cursos de psicopatía. Hice un libro sobre eso. Y luego, mujeres ancladas en psicópata, que es la continuidad de complementar esos psicópatas. Son las actualizaciones donde hablo más sobre la complementaria, ¿no? ¿Quién puede ser complementaria? ¿Qué característica tiene la complementaria? Por ejemplo, una característica que me llamaba la atención, que todo esto lo saqué de ellas, que me fueron contando cómo eran, ¿no? De adolescente, la mujer complementaria, tiene cierto desdén sobre el hombre común. No le gusta el hombre común. El hombre bueno no le gusta. Le gusta el hombre que sea destacado, que sea competitivo, que tenga esa cosa, ¿no es cierto?, distinta y esa capacidad de riesgo, ¿no? Que no tiene el hombre común. Y entonces busca a los exóticos. Y yo siempre digo, en el mar de los exóticos, nada al psicópata. Claro. Entonces, tanto exótico, de pronto se encuentra con uno. Claro. Y ese es, bueno, ahí tiene varios rasgos, ¿no? Pero uno de esos, muy interesante, ¿no? Como una mujer complementaria va... De pronto, ¿no es cierto?, no puede estar con el hombre común. Claro. Y cuando deja al psicópata le cuesta una enormidad rearmar la relación con un hombre común. Sin embargo, lo logra, ¿no? Claro. Porque ella sí se puede tratar. Ella sale de la relación del psicópata, ¿no? A un gran costo. Porque el psicópata la va convirtiendo, a través de los años, prácticamente en una esclava, ¿no? Una esclava psicológica. Sí, sí, sí. Y el eje de la vida de él, de ella, de la complementaria, por ejemplo, la mayoría son mujeres, aunque hay hombres también, ¿no? Atrás viene un hombre acá y dice, usted habla de mujeres, mujeres, pero yo soy incomplementario, me dice. Hable de nosotros también. Bueno, sí, también están los hombres complementarios. Entonces, el sentido de la vida, a través de los años, pasa, ¿no? Pasa por el psicópata y no por él. Doctor, está por publicar un nuevo libro. Sí, estoy trabajando sobre el tema de los hijos de los psicópatas. Otro tema realmente desconocido y apasionante, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de los psicópatas? ¿Nos puede adelantar un poquitito? No. ¿Cómo se va a llamar? Los hijos de los psicópatas. Hijos de psicópatas. Bueno, habrá que estar atento y esperar a que se publique para leerlo, ¿no? Le agradezco mucho su deferencia de habernos atendido y, bueno, hablar de estos temas que son tan interesantes y a la vez tan desconocidos, por ahí, para el común de la gente, ¿no? Es desconocido y, aparte, la gente no quiere conocerlos porque al decir que no son enfermos, asusta más. Claro. Porque quiere decir que andan entre nosotros, rondando, buscando su presa. Nosotros estamos mirando para otro lado. Hay que estar atentos, entonces. Muchísimas gracias. De nada. Gracias.